Música Soy querido, no te haría más Cada momento estoy pensando en ti Ciudadrice cuando tú no estás Solo en tus brazos puedo ser feliz Quiero tanto que no importa ya Que la gente diga de los odios Si nos cascará nunca lo hará Y estemos separados tú y yo Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más para vivir Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más para vivir Y no necesito más para vivir Solo para mí Y no necesito más para vivir 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 Adiós, 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 amor Tan solo te diré Y aunque yo esté muy lejos En tu mente viviré Adiós, 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 adiós Y no necesito más para vivir Nunca más podré olvidarte Nunca más podré olvidarte Nunca más podré olvidarte Y no necesito más para vivir ¿Quién te está besando? ¿Quién te está besando? ¿Quién nos culpa mi lugar? ¿ 어쨌든? ¿Quién te está besando? No La de la raza ranchera De esta noche, hombre Saludos ¡Muchas gracias, hombre! ¡Muchas gracias, hombre! ¡Muchas gracias, hombre! ¡Muchas gracias! No te olvidaré Aunque pasen muchos años No te olvidaré Porque pasen tenidas El amor que yo soñé Y pensé amar por siempre Hasta el morir No te olvidaré Aunque tú ya no me quieras No te olvidaré Dicenlos a mi vida Lo hiciste comprender Lo hice todo, todo, todo Mi querer Yo de ese año tanto Que ya no sé ¿Qué hacer? Siempre, siempre estoy Pensando en ti